Estados Unidos El día de ayer 6 de marzo del 2014, un meteorito se estrelló contra la atmósfera terrestre, quemándose a lo largo de los cielos del norte de Nuevo México. Thomas Ashcraft logró capturar con su cámara el momento exacto, y utilizando un radar de meteoros de dispersión frontal, logró captar el sonido de este. A continuación les presentaré el video para que todos podamos ver y escuchar el sonido que este provocó al desintegrarse en nuestra atmósfera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.